¿Qué es el Ministerio de Industria y Turismo? Datos del Ministerio de Industria y Turismo dan cuenta de que en el año 2022, último del que se tiene registro, las estaciones de ITV de España inspeccionaron 85.000 autobuses y autocares. De este total, el 74,3% aprobó la ITV a la primera, una cifra que alcanza el 89% en las segundas inspecciones. Entre los que no pasaron la inspección, se detectaron 2,6 defectos graves, siendo los autobuses y autocares los vehículos en los que más fallos de este tipo se detectan, junto con los camiones y furgones y los remolques y semirremolques. En cuanto al tipo de defectos detectados en autobuses y camiones, desde la Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Administración en la Inspección Técnica de Vehículos, explican que la mayoría, el 18,6%, corresponde al apartado de otros, en el cual se incluyen los fallos en el tacógrafo, en el limitador de velocidad y o reformas no autorizadas, entre otros. Además, en esta parte está también la revisión de las normas establecidas para el transporte escolar. En cuanto a la antigüedad del parque, los datos oficiales muestran que este tipo de vehículo tiene una edad media de 14,5 años, dos puntos por encima de la media europea, que se ubica en 12,5. Se trata de un dato que muestra, una vez más, el papel clave que juega la ITV para garantizar que, pese a ser viejos, sigan siendo seguros para circular y que no contaminen más de lo permitido.